hola bienvenidas nuevamente a mi canal bueno pues vamos a platicar un poco de lo que estuvo aconteciendo estos días la llegada de los papás de esas hermanas también de cómo quedó en ridículo la gallina también de las nuevas estrategias que está utilizando brenda para sacar el mayor provecho de youtube y de los suscriptores por fin se llegó el día que regresaran los papás de las hermanas de texas es más hasta se trajeron a la abuelita bueno pues resulta que isabel los fue a recoger a nuevo laredo mi pregunta aquí es porque no fue su hermana con ella si dice la gallina de texas que es ciudadana que tiene sus documentos en regla porque no iría a ella acompañar a su hermana es una muy buena pregunta para volver a evidenciar a la gallina de texas en una más de sus mentiras también va a ser muy interesante ver si en esta ocasión la flaca les va a poner más atención a sus papás o seguirá haciéndose la conchuda y dejando a la mamá en la casa cocinando porque si ustedes se fijan en vez de esperar a que llegaran los papás para ir a los camarones que tanto antojo tienen los señores prefirió ir antes de que llegaran bueno pues esperemos a ver este gran show si la sigue dejando cocinando y ella paseando con su gran amor les platico que la vez pasada que yo critiqué a esta mujer porque no sacaba de paseo a sus padres vino una de sus borregas a reclamarme que ellos no necesitaban salir que ellos ya habían vivido ahí hace muchos años quiero informarle a esta persona que siempre que vienen visitas de méxico pues uno trata de llevarlos a que se distraigan a que conozcan nuevos lugares no los vamos a tener encerrados limpiando la casa y cocinando porque pues para eso los dejaría uno en sus países pero como les digo esperemos a ver qué show nos tiene preparado esta mujer porque ella no da paso sin huarache obviamente ella va a querer limpiar la imagen que tiene pues cambiando un poco las actividades con los padres o de plano es una mujer que no le importa y los va a seguir teniendo encerrados y ella sí como siempre se va a dar a la fuga con su famoso amorcito brenda nos mostró que le dieron la bienvenida a los abuelos con hamburguesas y quien creen que fue pues claro los mismos anfitriones de siempre isabel y mister gringo porque por parte de su hermana no ponen ni una soda también miramos algunas familiares de ellas y también al niñito que seguramente la gallina de tejas andaba por ahí otro dato muy curioso es que todas las mujeres sabemos qué nos queda y qué no como dice el dicho de la moda lo que te acomoda y resulta que la nariz se empeña en ridiculizarse siempre sabemos muy bien que tiene sus piernas de paréntesis y aún así se puso unos shorts se dan cuenta como ella tampoco se quiere y le encanta ridiculizarse resulta que brenda dio dos anuncios muy importantes uno que ya empezó a hacer vídeos o en vivos todos los días y por qué pues porque ahora ya le va a costar vivir con el novio ahora sí va a tener que compartir gastos así que pues necesita generar más dinero mi pregunta es pues no que iba a abrir otro canal porque en este canal había mucho hate había muchas víboras y había muchas latinas y gente mayor que solamente le tiraba una mala onda bueno como siempre digo más pronto que hay un hablador que un cojo también nos informó que tiene una lista de deseos en amazon y también compartió el link aclaró que no fue idea de ella que fue idea de unas seguidoras que quieren ayudarla a regalarle cositas para su casa pero también dijo que ella tiene otra idea de cómo es que quiere arreglar ese departamento bueno pues si no quieres no quieres o sea nadie te puede obligar a que te registres en algún lugar para que te hagan regalos pero pues ya sabemos cómo se manejan estas mujeres se hacen las que no quieren pero bien que quieren sacar provecho de sus seguidores también será que todos esos regalos van a servirte algo o será que también al mes la regresan y todo eso se fue a la basura después de estar escuchando por una larga semana tres o cuatro veces al día que iba a ir un personaje al canal de la gallina de texas a platicarnos los secretos más pecaminosos de notirrancho pues que creen que nunca llegó volvió a quedar como payaso ya tenemos varios ejemplos de cómo se maneja este tipo recuerdan cuando inventó lo de su hijo y que después quedó en ridículo y que solamente expuso a su pobre niño y la situación con su hija que ella directamente lo acusó de ser una abusa ya quedó etiquetado y quedó en ridículo por abusivo y ahora con lo de notirrancho pues nunca llegó esta persona quiere obligar a las personas a que vayan a hablar mal de otras personas y sobre todo cuando se trata de sus vidas privadas pero quién está más enfermo la gallina o las personas que ansían escuchar esas mentiras porque es morbo no hay de otra a quién le va a interesar la vida privada de alguien o sus preferencias yo no estaba esperando esa cita yo me enteré que no llegó ese personaje por otro canal pero yo sí te aplaudo gallina de texas bravo tú sólo te estás poniendo donde te corresponde eres el payaso número uno de youtube eres el más mentiroso eres el más cobarde y el más abusivo bravo gracias por demostrarnos quién eres realmente y ustedes qué piensan de todo esto las leo gracias por su visita gracias